3, 2, 1, bueno, estamos con Sergio Rondina, el técnico de Arsenal. Bueno, Sergio, un partido muy intenso, faltó meterla porque las situaciones la generaron, tuvieron en el segundo tiempo sobre todo dos situaciones claras para convertir. La de Quintana fue tal vez la más clara de los 90 minutos. Sí, a ver, tengo que rescatar la entrega, saber con el rival que enfrentamos, la cancha donde jugamos, y la verdad que el equipo lo jugó igual, fue un lindo partido, tuvimos chance de que devolvamos los dos, pero me parece que, bueno, está faltando ser efectivo. Las que creamos no las podemos meter, siendo claras o no. Pero después me parece que hubo una entrega, un compañerismo ahí adentro de la cancha, que uno es lo que lo deja contento, lo deja satisfecho ver la entrega que han tenido hoy. Entonces, yo sé que no nos alcanza por la situación en la que estamos, el punto que necesitamos ganar, pero bueno, tenemos que hacer valer este punto en casa y tratar de ganar en casa, pero como lo hicieron hoy, con el compañerismo que han tenido, cómo se entregaron, las cosas tienen que tener, tenemos que empezar a torcer, de alguna manera, y este es el camino, lo que demostraron hoy es el camino. Inclusive, en algún pasaje del partido, lo superaron ampliamente a Unión, le sacaron la pelota, lo metieron en un arco y lo tuvieron ahí prácticamente durante 50 minutos del partido. Sí, yo creo que, salvo el arranque del segundo tiempo, esos 10 minutos que Unión nos apretó, se hizo parejo, el primer tiempo me parece que fuimos superiores, donde le manejamos la pelota, después obviamente, empujado por la gente, obligado a Unión a ir, nos metió un poco, pero no más que nada, también me parece por errores a veces conceptuales que nos equivocamos nosotros en la elección de la jugada, tuvimos contra, dos o tres contras claras, que en vez de jugar la pelota al espacio, la jugamos a los pies, y demoramos los contragolpes o elegimos mal el último pase, pero bueno, me parece que ahí es medio, no, decir no te sirve y por otro lado te sirve y te da la bronca, una bronca bárbara porque sacar este resultado en esta cancha no es fácil y más de la manera en que lo hemos jugado, ¿no? Nos queda ese sabor agridulce. Se tiene que tomar como un triunfo casi, ¿no? Teniendo en cuenta que Unión viene invicto en este estadio. Sí, a ver, nosotros nos sirven los tres puntos, es la realidad, es un empate que entraba al vestuario ahora y están los chicos fusilados del cansancio que tenían, del desgaste que han tenido y sabiendo también que necesitamos ganar, ¿no? Para seguir teniendo esperanza hasta el final necesitamos ganar y bueno, no lo pudimos hacer, pero por otro lado, orgulloso por el esfuerzo y el compromiso que han tenido. Ahora se viene Huracán de local, otro partido complicado y después viene Olimpo en Bahía Blanca, ¿son dos partidos claves como para saber si Arsenal está en condiciones de quedarse en primera? Bueno, son todos claves, van en todos los tres puntos, obviamente Olimpo es rival directo, pero bueno, tenemos que buscarle la forma de ser protagonista a nuestra cancha, nos cuesta, nos ha costado todo el año con un equipo que se cierra atrás muy bien como es Huracán de mitad de cancha hacia atrás, que va a aprovechar la desesperación de nosotros, pero bueno, tenemos toda la semana para trabajar, para que el equipo muestre muchas facetas de las que mostró hoy y corregir otras cosas. Gracias Sergio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.